hola gente de youtube y de mutants genetic que tal como están bueno muchachos yo la verdad esta vez quiero subir este vídeo para mencionar dos cosas lo primero es que como vi que en el agujero negro por fin llegaron mis esperadas y ansiadas fichas jackpot pues dije vamos a obtener unas cuantas unas cuantas son muchas de verdad porque he podido obtener muchas de esta forma así que quiero continuar sacándolas es por eso que en mi anterior vídeo yo decía que las pues o sea estaba esperando a que a que salieran de estas fichas para a propósito de una vez ponerme a fabricar pues mis orbes de nivel 4 que tanto necesito igualmente los de experiencia que siempre son de ayuda cuando salen así que primero por esa parte para mencionar lo de las fichas jackpot que tan importantes son para mí ya que además de eso me ayudan a obtener oro también de igual forma pero por otra parte muchachos quiero hablarles y decirles de que como se podrán dar cuenta por fin este canal ha alcanzado los 5000 suscriptores hemos alcanzado los 5000 subs y todo ha sido gracias a ustedes gracias al apoyo que ustedes le dan a este canal a cada uno de mis vídeos y ya saben que ante todo pues siempre mis palabras para con ustedes van a ser de total agradecimiento por por esta meta que alcanzamos aunque es un poco digamos corta pero de verdad que para mí sí sí representa muchísimo el poder de alcanzar este tipo de meta así que los que no están suscritos suscríbanse ya saben que si lo hacen tío wolf les asegura que hoy a las 12 de la madrugada ella les dirá que los ama así que háganlo ya saben suscríbanse cracks y bueno muchachos eso por una parte ahora sí quiero ir a fabricar en él en el black hole en el agujero negro vamos a ver las fichas miren ahí están las fichas le resta bueno ya eran 16 horas ya 15 ya bajamos cada vez más han estado aquí ya por más de por más de 12 horas ya vamos a completar los 24 igualmente aún restarán 12 horas más en las que van a continuar estando estas fichas jackpot aquí podemos ver de que he utilizado mis orbes ya de nivel 0 las normales y las de nivel 1 ya me quedan aquí las de nivel 2 para comenzar a fabricar ya que de nivel 2 y nivel 3 son las más recomendables para obtener las fichas jackpot como pues como bonus extra y miren comenzamos y nos comienzan a botar las fichas con y todo pues por ser estas orbes de nivel 2 y es que de verdad resulta muy bueno hacer esto si lo que quieren es obtener a a black y a el sago a la vez eso sí tienen que tener pues obviamente una cantidad de orbes acumuladas ahí pues para poder darse el lujo de fabricar y que les que les salgan muchas pero por eso es cuestión nada más de ponerse a recoger regalos y ya o también fabricar con medikits los medikits regularmente botan orbes de nivel 1 cuando te botan orbes de nivel 1 te da 2 cuando te da una de nivel 2 pues te da solamente una pero pues eso ayuda bastante ya que salen constantemente a ver también espero que pues aquí fabricando estas meden orbes de experiencia de experiencia nivel 3 y y las especiales pues lo regular lo que es escudo fortalecimiento y rapidez que es la más importante que miran una especial de fortalecimiento otra ficha más y esto fue un especial de respuesta otra más esta sí ya fue un orden común de de respuestas estas pues ya nos van a servir para ponernos a fabricar las las orbes de de nivel 4 que como les dije en mi anterior vídeo pues quería que estuvieran aquí para ponernos a fabricar y que de paso pues me dieran poco a poco las fichas esperando que ojalá me den orbes de ataque porque apenas tengo 2 así que pues ojalá nos den orbes de ataque si no pues de igual forma lo lo principal y lo que yo tanto quiero es recoger más fichas quieres más fichas porque o miren una orbe de experiencia por 3 esto es buenísimo a pesar de que ya tengo muchas de experiencia por lo que las de experiencia por 3 otra más las de experiencia por 3 yo regularmente se las se las pongo ya lo que es a mutantes que quiero subir rápido al máximo nivel por ejemplo pues a lo que quiero poner de tag le pongo orbes de experiencia por 3 también a los mutantes como fuertes o que son muy buenos y los necesito subir rápido también mis bankers tienen orbes de nivel de experiencia nivel 3 porque a ellos nunca se las voy a cambiar entonces de una vez les puse eso para cada vez que suba evo pues se me facilite igualmente subirlos a él algunos cazarrecompensas también tienen orbes más orbes de experiencia por 3 también a los cazarrecompensas algunos les tengo puestas de resto a los que voy a aleviar así poco a poco como por ejemplo o blog que lo estuve aleviando hace poco también o glover a ellos siempre les pongo son de experiencia por 2 y a ver bueno escudo por 3 antes de comenzar a comenzar a comenzar a fabricar las fichas otro más de experiencia por 3 wow están saliendo muchísimos esto si me está gustando está demasiado suculento papi antes de comenzar a fabricar estas estos orbes tenía a ver creo que tenía 83 fichas jackpot y bueno tenía esa cantidad es porque yo como les digo normalmente yo cada vez que tengo fichas las voy utilizando en el en el jackpot y no con la intención de ganar el jackpot y obtener mutantes no obviamente no yo lo que hago es para obtener oro así sean 10 de oro 20 de oro poco a poco es que uno va asomando también al a la cantidad pues que no y uno siempre quiera tener y o sea y con esta forma tan fácil de como salen estas fichas entonces como que es algo prácticamente regalado no entre comillas y bueno algunos dirán pero no es que tú tienes muchas orbes entonces así obviamente es fácil y ha sido es muy como un poco obvio no que vaya a tener tantas fichas pero pues a ver si yo tengo estas orbes no quiere decir que sea que porque tenga que digamos que sea pues por mi nivel o que tenga tanto tiempo jugando o no esto simplemente pues porque tengo muchos aliados y ahí donde radica digamos la base de esto y es que para para que tengan muchas muchos recursos lo que tienen que tener es muchos aliados y no importa si sean evo 20 o 25 30 ellos son antes los que más envían regalos los jugadores que son de menor evo digamos hasta menores de 100 o tipo menores de 50 ellos son antes los que más envían tickets y los que más envían regalos muchos de los jugadores de voz altos ni siquiera envían regalos y bueno aquí sí que pasó que pasó ya el jackpot y celsius me están diciendo wolf está sacando muchas fichas así que no te damos a dar más y bueno pues como les estaba diciendo si regularmente estos evos menores son los que son los que envían más regalos y siempre envían tickets así que es importante bueno ya funciona es importante pues agregarlos eso es sangrado creo que es eso no ataque por tres estas de ataque por tres también para mí son útiles porque porque se las pongo a mutantes que digamos que yo necesite un mutante con ataque pero que luego probablemente le tenga que cambiar la orden entonces yo lo que hago es ponerle el el de pues el de por tres en lugar de ponerle una de por cuatro y perderla bueno aquí ya quise ya pasar a estas de nivel 3 a ver qué obtenemos bueno una debida bien aquí o el poderosísimo crítico en estos orbes de de crítico por cuatro que ya sabemos que no funcionan unos por ahí he visto que dicen que por qué no los utilizan si a ellos les sirven estos orbes no funcionan estos orbes están como inhabilitados o tienen un problema ya que no hacen críticos estos orbes más críticos saca un orbe de crítico por dos que un orbe de crítico por cuatro bueno este por lo menos me dio una ficha más a ver a ver utilicemos estos especiales que nadie utiliza de debilitamiento o herida utilicemos estos de aquí también bueno otro de vida de críticos y estos a ver bueno uno de ataque por lo menos muchachos por lo menos uno de ataque por cuatro gastemos estos de aquí también porque pues esto al final de cuentas tampoco es que sean muy necesarios otro de crítico por cuatro son como una plaga estas orbes bueno continuemos con estas con las especiales de nivel 2 a ver que nos terminan por dar fortalecimiento no sé cuántas fichas ya en este momento ya habré reunido después de haber fabricado con todas pero como les digo lo recomendable es utilizar las de nivel 2 y las de nivel 3 también con las de nivel 1 salen sí pero es como menor la probabilidad igualmente con las que no tienen nivel con las normales también con esas salen pero pues ya es más rara la vez ahora yo pensaba saben yo pensaba que con estrellas no salían no salían el bonus extra pero hace rato estuve intentando y si me salieron aunque pues igualmente salen muy rara vez pero si me salieron de todas las veces que fabriqué u otro de experiencia por 3 de todas las veces que estuve fabricando con estrellas porque hice muchas fabricaciones con estrellas apenas obtuve tres fichas yo creo que hice como más de 70 fabricaciones excelente uno de rapidez por 3 también entonces como que con estrellas no es muy recomendable tampoco hacer esto lo ideal es siempre con orbes de nivel 2 y 3 y así rápidamente se pueden obtener la recompensa los premios lo que uno siempre quiere a ver otro más fortalecimiento por 3 a ver a ver uno de ataque por 3 y nos siguen dando fichas me atrevo a decir de qué una 100 yo digo que una 100 hasta el momento ya hay vamos a revisar a ver dónde están estaban aquí al lado de las otras a velas acá están ok bueno casi estuve cerca casi muchachos yo les dije que antes de comenzar a hacer esto tenía 83 fichas jackpot pero ahora podemos ver de que tengo 172 es decir aproximadamente 89 si 89 fichas he obtenido hasta el momento con lo que me resta de orbes que tengo ahí de nivel 2 y luego las de nivel 3 completaré las 100 y hasta pasaré las 100 las 100 fichas jackpot obtenidas así que es muy recomendable hacer esto y más que sugerido pues esta forma tan fácil como les digo prácticamente entre comillas regalada de obtener estas fichas pues para que así saquen a sus mutantes que aún les falta ya sea o blog ya sea el sábado o poder obtenerlas o poder obtener en por si lo necesitan cuando a veces requieran recuperar lo que hayan gastado así que yo creo que ya esto ha sido todo por hoy muchachos espero que les haya gustado espero que les haya servido esperen las las próximas fichas que van a venir yo en mi grupo voy a estar avisando cuando vienen igualmente los demás grupos también avisan así que mientras envían regalos y nada ahorren y junten la mayor cantidad de fichas que puedan vamos a ver que nos termina de salir con esta fabricación a ver a ver que nos dan aquí un orbe de vida así que no siendo más por hoy se despide tío wolf un saludo también del poderosísimo varón urbán hasta la próxima bye y 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